En vivo es de Rancho Álvarez, pariente, para toda la gente que le gusta andar a caballo, compa Crappy. Aquí andamos con banda de la Fantástica Viejón. ¡Márquele, compa Óscar! ¡Y échale, compa Gerardo Coronel! ¡Esta es la Fantástica Viejo! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡A huevo! Porque me gusta mi guacu, por eso lo traigo, jefe. Y que si es fino o no es fino, no creo que a usted le interese. Yo le pedí pa' comprarlo y mire qué chulo se merece. Que si es flaco o está gordo, que si es tacle, nudo o no. Que si trae muy alto el baile, o si el caballo es huevo. A usted valiéndole madre, mi cuaco lo traigo yo. ¡Ay, qué buena está la tarde para ponerse a pistear! Si su caballo es muy fino, yo se lo voy a chulear. Póngase a hacer sus pininos y no me vaya a pisar. Póngase a hacer sus pininos y no me vaya a pisar. ¡Y háblele al cuaco, señor! ¡A gente se escucha, lumbare! ¡Ah! ¡Acha! Tronco, si lo he montado, atro conmigo es mazo de más. No ocupo ni darle espuela, pa' que se ponga a bailar. No más me ve el caballito y se suelta a relinchar. ¡Ay, cómo extraño la sierra por sus veredas andar! Cuando salí de mi rancho, lo hice para por rezar. Aunque a mis padres extraño, muy pronto no sé mirar. Retos que en el sinaloense, pa' los caballos bailar. Corridos de Nayarén, cajarnos de Michoacán. Y esta noche se me antoja ser en a Taira y Eva. ¡Acha, cha, cha, cha! ¡A huevo!